¿Cómo está lloviendo el día de hoy? ¡Feliz dominguito para todos, para todos ustedes! Donde quiera que me estén viendo y pasen un bonito día de hoy Que porque de este lado está lloviendo Así amaneció lloviendo, chicas, hoy dominguito ¡Miren nomás! ¡Híjole! Ya se soltó el agua ¡Bastante! ¡Bastante! Ni sabía que iba a llover hoy ¡Miren nomás! ¡Qué hermoso! A mí me encanta también cuando está así ¡Ah! Ya se vino más fuerte Está más fuerte Se me está mojando la cámara por estarles mostrando ¡Oh! Se vino más fuerte ¡Miren ahí sí! ¡Cómo está lloviendo tan bonito! No sabía que iba a llover hoy ¡Oh! Cielos Ya son las 11 No es muy tarde Ya desayunamos Bueno, ya almorzamos o desayunamos Yo me estoy tomando un café Y este Y este Miren nomás cómo está Y disculpen las fachas Porque pues Nos levantamos un poquito tarde Yo me levanté como a las 9 y media Más o menos Miren cómo está Más fuerte Más fuerte ¡Ah! Me encanta cuando está así ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Oh my God! Dice mi hermana Que a lo mejor va a llover Creo toda la semana Algo así Esta semana si va a haber agua Voy a cerrarle para no estar No estar gritando Porque si está, se escucha ¿Qué te dije? Miren como es la Daisy ¿Qué te dije? Y todavía me lo va a enseñar Andaba detrás de mí Allá y yo ni en cuenta Es simono, no Ya te dije que no Dámelo, mira Está cerrada la puerta de Brenda Por eso no puedes entrar Dame ese mono, ese mono no es tuyo Dámelo Daisy, tienes un montón de monos Miren ya ves como me torea Déjaselo, ahí ya lo soltó A ver dámelo, dámelo Esto no lo debes de agarrar Es mío ¿Me estás oyendo Daisy? Ya lo tienen salivado No Ahí ya tienen los demás Tienes un montón de monos Donde quiera ¿Por qué quieres este? Sí Ay, te habla Juanito Mándale, te está hablando Juanito Ay, cómo ven Y todavía me lo va a presumir Andaba atrás de mí Yo ni en cuenta Con el mono ahí Presumiendomelo No quiero que me lo toquiste ¿Oíste? No Miren chicas Como pueden ver ahí atrás Estoy editando un videíto De ayer Lo que grabé Y pues es lo que me estoy poniendo Ahorita a hacer Y tengo mi café Pues no sé si vayamos a salir Al rato Yo creo que sí vamos a salir Porque William quiere ir A la tienda Ahí donde trabaja Agarras una ropa Creo que pusieron más ropa nueva Para hombres Si quiere ir a ver Y yo creo que eso Ya más tardecito No creo que vaya a estar Vioviendo así de fuerte Todo el día Pero Sí vamos a salir ¿Veis? Sí vamos a salir No quiero que me deshagarre Al mono ya Tiene un montón de monos Ahí en la canasta Y todavía quiere más Y pues ya Después Terminando de aquí De editar el videíto Me voy a dar un baño Y darme una manita De gato chicas No de aquí Y pues William Hoy le tocó descansar Más de que pues Ya aquí Y él está descansando Y al rato Vamos a salir Vamos a salir A distraernos Aunque sea un ratito A bobear Ay Buscarle unos huesos prohibidos A la deche Unos huesos prohibidos Que le gustan bastante Pero Son bien difícil de encontrar Y este Y a ver si Encuentra ahí en esa tienda Porque ahí Los he encontrado Y ojalá Y los encuentre De hecho Para traerse los huesitos Prohibidos Como Se terminan Bien rápido Como que Eso les gusta A los perritos No sé Son unos huesitos Bien este Dice Verena que trae Como yogur No sé Qué más trae De sabor O sea Como que Están muy ricos Para ellos Que a la deche Le encantan tanto Y le gustan mucho Esos huesitos Pero No Este No lo compro Muy seguido Y hay a veces Que Pues sí Tengo que tener ahí Pues de vez en cuando Le doy un huesito Y a ella le encanta Ese huesito Y yo le digo Los huesitos Prohibidos Le digo Los huesitos Prohibidos Porque Algunas chicas En unos comentarios Me dijeron Que esos Esos huesitos Que no son buenos Que esos Hacen daño Y bueno Muchas opiniones ¿Verdad? Por eso Le di Le Le puse Los huesitos Prohibidos Pero de vez en cuando Si le compro Y así Le damos así De vez en cuando Un huesito ¿Verdad ahí sí? ¿Verdad ahí sí? Y así es Mi gente preciosa Las veo en un rato Mientras me voy a poner A editar Súper rápido Para dejarlo guardando Y ya después Irme a bañar Y sí Y así está el día de hoy Así amaneció Lloviendo No sé Si va a estar Todo el día ¿Sí? Mi hermana me invitó Al gin Y pues me la rajé Ahora sí Me la rajé Digo Ay está Hasta como yo Hasta lloviendo Sí estaba lloviendo Pero no fuerte Estaba más o menos Como Lloviendo muy poquito Pero Digo a mi hermana Ay mejor ve tu hermana Le digo Y ella dice Ya no está bien Dice ya me voy Entonces yo Le digo Silvio Y aparte que Apenas me estaba despertando Y no había comido nada Más de que no acompañé a mi hermana Así que ella Voy a hacer ejercicio Bueno ahora sí Las dejo Y espero que pasen Un maravilloso Y hermoso Día de hoy Feliz dominguitos Para todos Ya terminé De editar Ya le subí el videíto Y también ya me viene Una manita de gato Ya hay más o menos Este Nada más que estoy pensando Qué comer Qué comer Qué comer Todos aquí Nada más al rato Ya son las tres Casi Así que el día Se va súper rápido Ya se quitó el agua Está Bien bonito El clima Miren nomás Ya se quitó El agua Y tan fuerte Que estaba lloviendo Pensé que iba a estar Todo el día Ahorita acabo de poner Una película Y aquí estamos En la sala William ya está listo Porque quiere que vayamos A la tienda Y miren Ya salió el solecito Ya se despejó A como estaba En la mañana Ay pero qué bonito Se puso Bien bonito El día Ya Cómo se ven Las nubes Ya se alejaron Ya se quitó La tormenta Que fue un rato Nada más Y ya se puso Bien padre El clima Así que ahorita Vamos a salir Bueno Nada más Vamos a ir Ahí a la tienda Y vamos a pensar A ver qué comer Al rato Algo que se nos antoje En la calle Alguna comida Y esto Y piensa y piensa Qué quiero Qué quiero Qué quiero Pero no sé Todavía Todavía no sé Nada más En la mañana Sí sí Pues en la mañana Me hice unos pancakes Con un cafecito Y ya es lo que he comido Durante el día Ahorita estoy comiendo Unas ricas zanahorias Y hasta la dechita Come, come Ya ni quiere Ya me dejó los pedazos Aquí miren A ver No se ve Miren los pedacitos Que me dejó Ya la dech Ya no quiere Ahí está otra Ahí está otra zanahoria Y pues así estoy El día de hoy Me puse esta blusita Fresquecita Y con estos leggings Con este leggings Y estos tenis Así estoy Para mi día de hoy Dominguito Y pues me hice Esta chonga Para arriba Y así Y pues sí Y así que ahorita Vamos a ir a la tienda Mientras Vamos a pensar A ver Qué se nos antoja Algo en la calle Alguna comedera Que se nos antoje Para más tarde Y bueno Pues sí Ay, ay, ay Lo que vamos a hacer Nada más aquí No he acomodado Miren cómo están Porque hemos estado Aquí Pues ya ve que aquí Nos pasamos más En la sala Ni modo que estemos Todo el día En el cuarto Y pues es el lugar Que más nos pasamos Aquí en la sala Viendo películas Que ahorita Por cierto Acabo de poner esa Y también aquí tengo Mi agua Mi galoncito Miren esto Es lo que me estaba Comiendo Estas ricas zanahorias Que a mí me encantan Y sí Y pues el videíto También que les acabo De subir hace rato Y es lo que Ahorita vamos a salir Nada más que voy a dar Una barridita Miren porque la dechi Me dejó su tiradero Ya Ya no quiso las zanahorias Y ahí me las dejó Y dar una Limpiadita aquí En mi sala Y es lo que voy a hacer Ahorita Antes de irnos A la tienda Y acá mi cocina Pues sí Tengo unos trastecitos Ahí que todavía Este Los tengo sucios Son los que ensucian En la mañana Y ya Y mis flores Miren chicas Todavía tengo Mis flores Que ya Se empiezan A marchitar Ya se empiezan A marchitar Ya nada más Unos dos días Tal vez Y ya Pues ni modo Ya después Me compro Más florecitas Y sí Bueno Ahora sí Voy a ver Si llevo mi cartera Todo aquí Mi cubrebocas Todo Sí Todo Todo va aquí Ahora estoy usando Esta bolsita Ya tengo Días usando Esta bolsita De verdad Que me encanta Está súper Está súper cómoda Y pues el espacio Que tiene Pues está muy bien Muy bien Y aquí llevo mis cositas Y creo que ya Y bueno Pues ahora sí Las veo en un rato más Ahorita voy a dar una barrita Súper rápido Para irnos Para que ya nos vuele La greña Para la tienda Porque si no Aquí se va a ir al tiempo Y ya ven Y ya ven que ya Es bien tarde Y ya son las Tres casi Oh Dios mío Pero qué rápido Se va el tiempo Y pues no No me levanté Tan tarde Y eran las nueve y media Creo más o menos Cuando me levanté Hice Un desayuno Y luego Los muchachos También comieron Y pues no era Ni tan tarde Pero bueno Así es el tiempo Entre Más pasa uno En la cama O en O acostado O viendo películas O viendo cualquier cosa En la tele O en el teléfono Así se va el tiempo Súper rápido Cuando menos pensamos Se nos fue el día Y no hicimos nada Chicas Bueno ahora sí Las dejo Las veo un ratito más Ya vamos aquí Aquí viene William Y pues Dice William Que pensó Que iba a estar yo bien Todo el día Que no iban a poder salir Pero miren Ya está bien Bien padre El día Y un poquito tarde Pero sí Este Ya salió hasta el solecito Uy Qué bonito Es más que se siente Como calor Se siente Voy a darle por este lado Vamos a ver La alberca Ah la alberca Acá está la alberca No pues Es que no hay gente Ahorita bañándose Con la tormenta Que acaba de pasar Acá tenemos el carro Pero se puso muy bonito El día Pero Está padre Va a salir ahorita Vamos a ir a la tienda Nada más vamos a ir ahí Pero Ay a ver qué comemos Estoy pensando en la comedera Va Le quisieron abrir aquí el cofre O se quedó abierto Está abierto el cofre No sé por qué A lo mejor Brenda lo dejó abierto No se dio cuenta Miren qué bonito O sea mira Muy bien No te gustan Los árboles Así de verdes A mí me encanta No me canso de ver A mí esto Este En estos tiempos De cuando se pone Todo bien bonito Bien verde Los árboles Y bueno Ahora sí Ya nos vamos A la tienda Ya llegamos A nuestro destino Ahí está la tienda A ver si no hay mucha gente Ya salimos Pero ya nos va a agarrar La tormenta Ya viene la tormenta De nuevo Júrale William Que aquí nos Nos va a agarrar La tormenta Y bien dijo Brenda Va a llover Ya como a las ¿Qué hora son? Son como a las 4 ya Va a llover Ya como de las 4 En adelante De nuevo Y es Está súper Nubladísimo De nuevo Bien salimos No les grabé nada adentro Porque había tanta gente Y ya nada más A lo que íbamos Y yo agarré Unas cositas aquí Miren No este No No nos quedamos mucho viendo ¿Por qué? Está lloviendo Ya empezó a llover Ya empezó a llover Miren Está bien Y encerrado el tiempo Y la primera tormenta Así está el clima Ya está lloviendo Lo bueno que alcanzamos a salir Ya le cayó la cámara Ya Espérenme Ahorita las limpio Ya Ya está lloviendo yo fuerte A ver chicas Ahorita las voy a dar Una limpiadita Lentes Porque miren Como me lo dejó Ahí está Ahora sí Ay Le voy a prenderte No lo he prendido Cuando entramos Entramos con el sol Y ahorita ¿Cómo salimos? Y no nos quedamos mucho En la tienda Porque Había mucha gente Y aparte pues Nada más a lo que íbamos Muy bien Regresó una Una playera Y agarró otras cosas Por la playera Y yo anduve viendo Ahí más o menos Pero Este Le agarré los huesitos Prohibidos a la Dechi ¿Dónde está? Le agarré los huesitos Prohibidos a la Dechi Aquí lo lleva Ah, lo lleva William Y pues ¿Qué vamos a comer? ¿Poy? No Y ya tengo hambre Vamos a comprar El pollo Que nos gusta El que hay Y Dile a Brenda ¿Qué es lo que va a querer ella? ¿Qué es lo que va a querer ella? Y pues sí Así que Está lloviendo Miren nomás Les voy a mostrar Cómo está Está lloviendo No fuerte Pero ya empieza a caer mucho La lluvia Medio Fuertecito ¿Qué quieres comer? ¿Qué? ¿También? Ah Me está preguntando ¿Qué quiere comer ella? Porque nosotros ya sabemos Lo que vamos a comer ¿Qué? Con el chocolate Alcalde Smootie ¿También? ¿Qué es lo que se llama? ¿Quieren McDonald's? Ajá ¿Quieren McDonald's? Ok, vamos a hacer Ok, entonces Vamos a pasar a comprar Primero el pollo Y de ahí Vamos a pasar al McDonald's Y sí Pues el único que se nos antoja Es el pollo Que Cames Es el único Y esta otro pollo Que está aquí ¿Cómo se llama? Ay, es mejor ¿Cómo se llama el pollo? ¿Qué tal le gusta a Juanito? Pero bueno Ya Ahora sí Ya nos vamos Ya nos vamos Porque ya Tengo hambre Y no he comido más De lo que comí en la mañana Entramos con el sol A la tienda Y salimos así Lloviendo Muy bien Son difíciles de encontrar Son difíciles de encontrar Eso en la tienda O sea, poner contenta Con los huesos prohibidos Porque ya Desde hace Cientecito Que se le terminaron Los que tenía Y pues aquí estamos En la fila Lo del pollo Ya se quitó La tormenta Bueno, pues no llovió así tan fuerte Pero una pasadita fue Pero sí, miren Cómo está el cielo Como quiera Al rato va a seguir lloviendo Y aquí estamos en el pollo Y ya después Vamos a pasar a McDonald's Porque resalta Y resulta Que Juanito Quiere McDonald's también No quiere ahora pollo Ahora se le antojó a McDonald's Así que Nada más yo Y William Vamos a comer de aquí Y ya Y para la casita Y sí Pues así está Dominguito De este lado Espero que Pues ustedes La estén pasando bonito Donde quiera que estén Donde quiera Que nos estén viendo Y sí Que ya mero Nos va a tocar Ya mero Nos va a tocar Dios Yo siempre pido De tres piezas Porque no No me gusta Así de mucho No sea De mucho pollo El más sencillo Pido Oye También pide Pide el de tres piezas Ahí está Ahí está El de tres piezas Y viene con su panecito Este pollo Nos encanta bastante Desde que lo probamos Nos gusta bastante Ahí la música Se escucha la música Ya estamos aquí Llegando Llegando Y aquí están Todas las bebidas Miren Cuántas bebidas De lo que compramos De McDonald's Del pollo Ahí está tu soda Y este es el El pollo Riquísimo ¿Qué? ¿Qué? Se me pegué mi pollo ¡Ah! ¡Ahí, Brenda! Ahí está, Brenda Pura sus galas Dásela de hecho Que ahora porque Se le cayó el pollo De la cajita Y... ¡Ay, Dios mío! Bueno Esta es Mi soda Y mi pollo Aquí está Y a Juanita También ahí está comiendo ¡Ay, bueno! Este es el mío Porque son iguales Los dos son iguales Y voy a dar una quecha ¿No dieron quecha? No, no dieron quecha Voy a tener que agarrar De... De acá ¡Oh! Ya tiene Brenda la quecha Brenda está comiendo Nuggets Eso es lo que ella quiso De ahí De McDonald's Y aquí está la quecha ¿No le está hecho el frío? ¿Y sí? Y es lo que vamos a comer ahorita Aquí todos Y a ver una película Ya no siguió lloviendo Brenda Va a seguir lloviendo Al rato, ¿eh? No, no quiero pares A las 5 5, 6, 7 Y luego Mañana A las 12 Hasta... Toda la semana va a haber agua Hasta el viernes A mí en el lunes Ajá Toda la semana va a estar así ¿Qué hay aquí? ¿Papas? ¡Oh! ¿Dieron unas papas de más? ¿O qué? Las papas de McDonald's A mí me gustan Pues es el lugar Que más me gustan Ahí las papas De McDonald's Que de otro lado Pues a comer papas Ven Hasta que te las comes Adiós Buenas tardes El pollo Que hizo que le salió Muy rico Y pues como no estamos Haciendo nada Estábamos aquí Desde que llegamos De la tienda Y compramos comida Para comer Desde entonces No, ya no salimos Para nada ¡Yolica la Daisy! ¡Ay Daisy! Ya estás apuntada ¿Quieres ir a ver A tu primo otra vez? Y pues aquí tenemos Las compritas Que agarramos Ahí en la tienda Y este Agarré Un este Un de este Como para mi teléfono Bueno, para mi Para mi reloj Pero No sé si es para el mío Dice Brenda Que a lo mejor Va a ser para Otro Porque el mío Es el seis Es el más nuevo Y creo que es para el cinco Este Porque Y ahorita está viendo Ahí si es para el mío O es para otro Es para No, no No va a ser para el otro Brenda Y Brenda piensa Que a ver si le queda Porque no está segura Si es para El mío Creo que es el cuatro O cinco ¡Oh! Pero este Tú tienes seis Sí, el mío Es el más Este, el más nuevo Y dice que el mío Es el seis Y este no dice Dónde está Pero parece que dice ella Que es el cinco Si es el cinco Pues obvio No le va a quedar Porque el mío es el seis Y pues me gustó mucho Pero pues si no le queda Pues para qué Me lo voy a dejar Lo voy a tener que regresar Ahí lo agarré también En la tienda Para ponerle Aquí A mi reloj Quería cambiarle de Look Pero pues si no le queda Pues ni modo No, este es el tuyo Este Este es el cinco ¿No, Brenda? ¡Densi! ¡Adiensi! ¡Densi! No, al mío tampoco No le queda ¿Este cuál es? El mío es cuarenta Ese es el No, este es mi Este es por eso Ese no Entonces este no le queda Tampoco Es que este es cuarenta y cuatro ¿En serio es cinco? ¿En serio es cinco? Pues no le queda Ni al de Brenda Ni modo Ni al mío le quedó Y pues aquí están Las cosas Las cositas que agarramos Bueno William agarró dos playeras Que aquí están Sus dos playeras Aquí están sus dos playeras Una negra Y una amarilla De lo que él agarró Y pues los huesitos De la Dechi Los huesitos prohibidos De la Dechi ¿Verdad? Aquí está Ya te di uno Y pues yo también aquí Este es lo que agarré Para mí Que este color A mí me fascina Y me agarré este Para hacer ejercicio A ver Dechi Y esta blusa Esta blusa también Bien bonita Y el color Pues ni se diga Y es de esta Mira De esta marca Es de esta marca Es mi gente Preciosa Miren nomás Y sí salió un poquito carita Porque pues como es de esa marca Me salió un 19.99 Y el costo original Según es de 68 Está bien bonito Y el color Pues ya saben El color favorito Mío Mi color favorito Y pues Esta es la que agarré yo Y esto Y ya Y pues esto Pero no le quedó Dice Verena que no Que no le queda Ni al de ella Pues ya ponle este para atrás Y voy a tener que Regresarlo Ahorita lo voy a acomodar Ni modo Así que ya nos vamos Ya nos vamos Todavía está claro Miren un gatito Un gatito Allá está el gatito Ya se fue Ya se fue corriendo Un gatito Estaba aquí enfrente Y ya se fue corriendo Pero todavía está claro Miren Y sí Así que voy a cerrar aquí Pues ya Vamos a estar un ratito Nada más allá Con mi hermana Porque ya mañana La escuela A levantarse uno temprano La rutina Y ya saben Lo mismo de siempre Nuestra rutina Y la rutina Tal vez de todos De todos Porque pues así es El trabajo Los niños a la escuela Y toda esta cuestión Y pues voy a tomar agua Porque hasta calor tengo Yo ahorita prendí el aire Porque si está Medio calientón Está un poquito afuera No está ni corriendo viento Así que Esta tormenta Esta tormenta Que cayó hoy Pues en lugar de refrescar Se sintió más el calor Daisy muy contenta Está ahí No se deja ni agarrar Daisy Espérate Ya Ya estamos todos aquí Listos Listos Calistros Yo nada más estoy esperando Porque Ya Ok Una luz prendida Ahí está Y aquí viene la raza Pues aquí vamos de vuelta Creo que no se me olvidó nada No Aquí está fresquecito Aquí En el pasillo Aquí ya sacaron la basura Miren Y ahorita que la estoy viendo También no saqué la mía Ni modo Se me olvidó Se me olvidó Ya Se están bañando en la alberca ¿Cómo ven? ¿No está tan fría? No está un poquito fría Pues quién sabe A lo mejor no está tan friota Pero si llovió Y no estuvo el sol Má Acá Daisy No Aquí no Ahora se va a meter aquí conmigo Que vas a manejar tú Dechi No Dechi Oh Dejé mi botella de agua aquí Aquí tengo mi botella Esta la agarré en la tienda Y aquí la dejé En la Aquí en el carro Bueno ahora sí ya Nos va a volar la greña Rumbo Rumbo a donde nos lleva el carro Me voy a meter la paja Dejada a mamar Así que ¿Cómo estás? ¿Cómo te he ido? Desde que tú te fuiste Te empezaste a extrañar ¿Sabes mi amor? Me necesito Ya nunca Por favor Pero no te vas a dejar Te necesito Corazón Porque por eso Un poquito La razón En los momentos En el tiempo Me hace falta Te necesito Corazón Porque por eso Un poquito La razón Y la vida Es un montón Es un montón Pero no te vas a dejar Cosí No te vas a dejar Ya estoy aquí con mi hermana Y otra vez a comer Puro comer Puro comer, gracias a Dios Miren, qué rico vamos a comer Esto es lo que preparó ella Para cenar Gracias Y una hueca que me trajo mi cuñado Ay, me va a dar frío adentro ¿No traes un suéter aquí? No, Isabel, no, es que se está congelando Uno aquí en la tienda No, pero adentro de la tienda está frío Estamos en la tienda a medianoche No se crean Son como las nueve y media Pero aquí venimos a un mandadito Y le digo Isabel Mari va a comprar mandado Ahí está, ahora Ya estás pensando que ya estoy haciendo lista mi cerebro No, no lo voy a comprar Pues aprovecha de que estamos aquí Como la leche, los huevos No voy a decir pues nada porque si no Voy a salir con el carro lleno No, no tengo que comprar nada Yo también me puse a pensar como que más me falta Es que me choque que no traigo lista No, y aparte porque aquí está todo lo que en otras tiendas tal vez no hay Lo que no hay Ah, sí Aquí está mi salmón Bueno, ya, ya, ya Pero yo voy a ir específicamente a lo que vine Y se había vino otra cosa y yo pues no Nomás la vengo a acompañar Pero pues estás también pensando No, pero pues sí Quiero aprovechar en algo a ver qué Bueno, pues ya estamos aquí en Walmart En Walmart Ahí está Medio caloroso Como que el agua que La lluvia que nos cayó Alborotó más el calor ¿Dónde está? Isabel se puso a este lado Y así está chicas ¿Tienes una mascarilla? Sí ¿Tú tienes? Sí Ok Vamos a entrar Estamos en la ropa de niños Pero la discoteca está bien A lo que da Eh, 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 eh Mi madre nada más escucha música Y a bailar Estamos en la ropa de niños Hermana buscándole ropa away De la que va a llevar para la escuela Lo va a poner todo verde Miren, eso está bonito Pero no A Juanito no le gustan los flores Miren, eso está bonito Estaderas para los niños Así en Walmart Más que está la música Al 100 Todos los colores Encendidos Por el centro Miren Miren Está bien padre Para niños Ahora estamos aquí en el maquillaje Y me agarré Y me agarré una de estas Miren chicas Voy a ver estas He visto que Algunos videos de unas chicas Que están muy buenas Y que las dejan muy bonitas Y pues Ya llevo una Ya llevo una Y pues estamos aquí en el maquillaje Y andaba buscando lo que quiero En L'Oreal Pero no hay No hay Se acabó Y sí Y aquí estamos viendo Miren aquí está Este es de otra marca Los labiales Estos son los que no se quitan Eso A 7,98 centavos Está bonito el color Los colores bonitos Este está bien Ahí luego me llama la atención Los rosita ¿Lista? ¡Lista Calistra! Vámonos Vámonos Porque aquí la cámara se perdió Por la claridad de la Sí está muy La luz La de la luz De los maquillajes ¿La máscara esta? Esta Voy a probarla Voy a ver qué tal A mí la que me gustó mucho Es la de Que me dejó mi pestaña Pero bien levantada ¿Ah sí? Es la de ¿Cuál? Es esta ¿no? Aquí hay No la de Sky High ¿Para qué se llama? No sé Allá abajo hay más ¿Dónde está esa máscara? No hombre me encantó ¿A poco? Dime cuál es Dime cuál es Mira aquí está otra ¿Qué está gustando? ¿Qué está gustando? ¿Te da de Nevely? Pues yo no sé pues A lo mejor te estás equivocando De marca No me concentro No veo No veo bien Oh es esta Pero mira no la tienen Esta máscara Esta está Pero buenísima Yo tengo mis pestañas De aguacero Y esta me las deja Esta es Pues no hay Mira Toda se acabó No hay ¿De tan buena que es? La voy a buscar Para probarla también Está súper buena Ya salimos Por fin Y lleno el carro Miren más No se crean Ahora sí No lo llenamos Es que a mí me gusta Venir con lista Así que cuando vengo Así como a lo menso No O sea si no traigo lista Pues Sí tienes que saber Lo que quieres traer Como que me gusta Ver en el refri Que hay Que no hay Checar Para comprar de más Y pues Cosas que no A veces ni las comemos ¿Dónde está mi carro? Oh pues traemos tu carro Oh sí es cierto Y yo me acordaba Que traemos Traemos el carro Yo ando buscando el mío Bueno traemos No es Mi carro Digo Pero yo ando buscando el mío Tú andas buscando el tuyo Yo quiero ver el negro Y yo que no me acordaba Yo que no me acordaba Que Nos trajimos Mi carro Y yo queriendo buscar La cosa negra arriba Y Y es tu carro ¿Dónde está? Pues yo no pues me acuerdo No digo que ¿Dónde está estacionado? No pues me acuerdo Uy Allá no ¿De qué lado? Oh sí está de este lado Yo siempre me pido Sí es que entramos Derecho de Akira Oh sí sí Ya me acordé Nada más que ya está cerrado Ya cerraron ahí Y vengo peda de caldo Tienes peda del caldo Comidos platos de caldo O de sueño Ya te está pegando el sueño Me dio el mal del puerco Estaba demasiado rico Sí estaba bien rico el caldo Que hizo mi hermano Ay mira Ese carro amarillo Oh Ahí andan en el piso ya Sí verdad Está bien bajito Bien bajito que está Miren Súper bajito Qué bonito color El amarillito Amarillito Anda de manera de la patada A ver Carajo De tantos siglos Que no lo había hecho Lo intento Lo intento sin nada Creo que es el que lo compré ¿No? No está la mano Ese es lo mío Ah de veras Ese no También eche lo aquí Como quieras Sí verdad Como queramos Tienes que sacar De tantos siglos Hasta ahorita Que lo abrí Ahorita le funciona la patada Todo lo que te lo haje Carajo Ahorita le funciona el No está no lo haje Bon atende Ahorita le funciona el No está salto Pues bien Está salto Sao esp Realiza el